Estaban todos con el pelotas, miro, dele que sueño, miro, pero bueno, 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 bueno. Y de repente están en lo mejor así, miro, y sienten que entra a la casa. Y la comadre le dice, mi marido, mi marido, miro. Y que ha, miro, en el pelotas empieza a juntar la ropa. ¿Dónde está la amiga? ¿Sabe cagando de aquí, miro? Y después de ir, pa, y lo empuja por la ventana, miro. Y el pelotas cae, miro. Pongámosle a él del primer piso nomás, porque si lo tiro el tercero, cuando se lo muere, me caga el chiste. No tendría que ser del primer piso, el primer piso nomás. Y sacó la cresta, igual, cayó en unos matorrales, sale, abretando, raja, mirándome allá, güey. Y el conserje, que iba mirándome, el pelotas le hacía decir, güey. Y el güey, y se mete, güey, y se mete así, por unos matorrales, pasa por un pasillo, saca una cerca, güey. Y justo no venía una maratón, güey, corriendo. Llena, güey, y llena. Bueno, aquí me meto, hijo del güey. Y se mete en el medio, y se pone a correr. ¿De la maratón? Y seguramente, seguramente se mete en el choclón del centro, para que no lo miren, que es pelota, güey. Y el güey, del lado, lo queda mirando, güey. Dice, hola, amigo. Y dice, ¿qué número usted? No tengo ni idea, dice el güey. Pero no, 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 me pusieron número hoy día. Porque todos llegan un número, güey. Me dice, oiga, y usted corre la maratón, le dice, sin zapatillas. Sí, le dice, para ventilar los pies, que tengo un fuerte dolor, le dice, tengo unas callosidades, así que no me puedo poner zapatillas. Sí, pero no, no llega ni camiseta, le dice, no llega nada, puesto, le lleva arriba. No, 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 le dice, güey, la ventilación del cuerpo, el torrente sanguíneo se va refrescando, le dice, güey. Entonces, vaya, que estuja, vaya, que estuja sin mentales, güey. Y decía entonces así, güey, el médico siempre me dijo, fresquito, fresquito. Que ande fresquito, porque tengo hipertensión, entonces, puta. Dele, 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 le decía el güey, no sé, no más, yo, usted no se preocupe tanto si vamos a llegar a la meta, güey. Oiga, pero va sin calzoncillo, güey, pues va sin pantalones, no. No, lógico, le dice, es que toda esta parte de aquí es muy refrigerada, tengo que tenerla. Porque si no, me viene la hipertensión, güey, y vienen vómitos, y una serie de güey, así que, güey. Lo mejor es, lo mejor es, pero está aquí, güey, que no me cachetáis nomás. Le dice, entonces, no me va a decir usted que el condón que llega es por si llueve, güey.